... ¿Le gustan los gallos? Yo podría contarle muchas cosas de los gallos. Esta convocatoria que se hace aquí en el teatro la hace la Secretaría de Cultura de la Municipalidad a través de la Dirección del Teatro y el Museo de la Ciudad. Lo hacemos todos juntos en un grupo. ¿La selección de la proyección? Bueno, eso lo realizo yo. Realizo la selección, realizo el análisis de la película antes de que comience y luego el debate. ¿En esta oportunidad que se ha seleccionado? Estamos viendo a Aniceto porque se cumplen 5 años del estreno. En mayo de 2008 la estrenó Fabio. No tuvo éxito. Todas las cosas maravillosas que ha hecho Fabio es como que se adelantó a su época. Coméntenos una breve sinopsis respecto a esta película. Bueno, el tema de la película es Aniceto, los protagonistas Aniceto y la Francisca que se enamoran hasta que Aniceto encuentra a otra mujer y bueno, por poder soportar la situación con la otra mujer, por darle cosas a la otra mujer, vende el gallo. Él vive nada más que de las riñas de gallo. Vende el gallo. Cuando se da cuenta que la otra mujer le es infiel, que perdió también a Francisca, va a recuperar el gallo y cuando lo va a recuperar lo trata de robar y allí lo mata. Termina con una tragedia. Sus errores lo llevan a la tragedia. Esto lleva mucho debate a la conclusión de la proyección. Y sí, aparte la película se hizo hace, Fabio la hizo hace más de 40 años, en el 66. Como película. Ahora lo hace a través de otro registro. Ahora lo hace a través de la música y el ballet. Bien, mucha gente se ha convocado, muchas personas ya han visto esta película, pero lo interesante es el debate que se produce luego. Bueno, claro, porque la gente le encanta preguntar, hablar. Aparte no es lo mismo verlo en un cine que verlo en tu casa, por ejemplo. Porque tenés temas para charlar con la otra gente, ¿no? Aniceto, de Leonardo Fabio. Aniceto, de Leonardo Fabio.